¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina al Natural, Ponte el Mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pan francés relleno de plátano con frutas. ¡Uy! Van a ver qué cosa tan deliciosa. No anoten nada, en la I les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com, pero brevemente les repaso los ingredientes. Vamos a necesitar 6 rebanadas de pan de caja, 1 taza de leche 1 taza de zarzamora 1 taza de fresas Estas hay que desinfectarlas y las vamos a picar en trozos pequeños 1 taza de azúcar 4 huevos 1 plátano si es grande, si está pequeño, pues a lo mejor necesitan dos 1 cuarto de taza de mantequilla 1 cucharadita de canela en polvo y 1 cucharadita de polvo para hornear Eso es todo lo que requerimos Ponemos en un tazón los huevos y la leche y mezclamos con el globo Sumergimos cada tira de pan Colocamos sobre un refractario y las bañamos con la mantequilla derretida Horneamos el horno previamente calentado a 350 Fahrenheit 175 centígrados durante 7 minutos Mientras se hornean, se mezclan un tazón el azúcar blanca y la canela Pasamos cada pan horneado por la mezcla de azúcar Y servimos las tiras de pan francés decoradas con salzamoras y fresas Espolvoreamos con el azúcar pulverizado Ya vieron que fácil es preparar este pan francés relleno de plátano y con frutos rojos Híjole, vamos a ver que tal quedó Una verdadera delicia Y además así presentado lindo, qué mejor Si les gusta la receta, denos un like y compártanla No olviden suscribirse a Cocina al Natural Y darle clic a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos Gracias, buen provecho Hasta la próxima Espero que les haya gustado mucho esta receta Denos un like Recuerden que en el círculo se pueden suscribir En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta Les mando un abrazo, muchas gracias Hasta la próxima